Hay 200.000 ciudadanos volando en el Inegi, dice el director del Registro Civil en Cancún, Ricardo Velasco, donde no es reconocida esa población flotante y que requiere de servicios públicos municipales, entre otros, y que le cuestan dinero incluso al erario público. Durante una entrevista en el Palacio Municipal Velasco explicó que son reconocidas más de 600.000 personas viviendo en Cancún. Lo anterior refleja las bajas participaciones federales hacia el destino turístico, porque de acuerdo al número de población se envían recursos, de tal manera que habiendo 200.000 que faltan, pues no alcanzan. Somos 660.000 habitantes cuando el número real es alrededor de 850.000 habitantes. Entonces hay 200.000 que por ser considerados flotantes no son considerados, sin embargo demandan todos los servicios públicos, demandan seguridad, demandan alumbrado público, demandan transporte, y eso bueno, pues va en detrimento de las participaciones que le corresponden al municipio. En cuanto a nacimiento se refiere, el destino turístico se ha estabilizado, al igual que divorcios, pues las cifras no se han elevado significativamente, comentó. Se mantiene ahí una tasa de divorcios considerablemente alta en relación a otros lugares del país. Hay aproximadamente de los 3.500 matrimonios anuales, hay aproximadamente un 15% de divorcios permanentes. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.